Debido a los últimos acontecimientos de seguridad, en G360 nos dimos a la tarea de investigar de manera nacional la percepción ciudadana sobre el crimen organizado en el país. En primera instancia, preguntamos la percepción sobre los actos de violencia e inseguridad y el 68% nos responde que han incrementado, 24% nos mencionaron que siguen igual y solo un 6% nos responde que han disminuido. Sabemos que el problema del crimen organizado es latente en México como en muchos países. Por ello preguntamos la opinión sobre la complicidad entre estas dos figuras, criminales y funcionarios. El 64% de las personas nos responden que sí creen que existe la complicidad entre estas dos figuras, criminales y funcionarios públicos. Un 17% no lo sabe y un 16% no cree que exista esta relación. Por otro lado, es importante saber el nivel de conocimiento de las personas sobre los últimos temas de seguridad. Y el 80% de los entrevistados se enteraron sobre Culiacán y la captura y liberación de Ovidio Guzmán. Hay un 20% que no se enteró. El 85% sí se enteró sobre el múltiple asesinato de la familia LeBarón. El 53% se enteró sobre el asesinato del diputado Juan Carlos Molina en Veracruz. Y por consecuencia, preguntamos sobre la estrategia de seguridad del gobierno de México. Y el 26% nos responde que es mala. El 22% nos responde que no hay estrategia. El 18% opina que es buena. El 10% como muy mala. Y solo un 3% opina que es muy buena. De acuerdo con el violentómetro del IPN, el 2019 es el año más violento de la historia de nuestro país. Y las personas nos respondieron en un 63% que sí están de acuerdo con esto, contra un 32% que no lo están. Sobre esto, el 49% de las personas no cree que el gobierno actual será capaz de solucionar los problemas de seguridad, contra un 44% que sí lo cree capaz. Y finalmente, se rumoró en comunicados y noticias que gobiernos extranjeros podrían interceder para apoyar a México en materia de seguridad. Para lo cual, un 28% de las personas entrevistadas nos respondieron que eso no solucionaría las cosas contra un 26% que opina que sí. Además, un 13% nos responde que solo empeoraría todo. Esa es la percepción ciudadana sobre el tema de inseguridad y crimen organizado en nuestro país. Pero lo más importante será cuando en verdad el gobierno tome el control de las cosas y nos regrese a los ciudadanos la garantía de llegar a casa sin miedo y poder caminar por las calles de nuestro país sin mirar por encima del hombro o constantemente con desconfianza a quienes nos rodean. No podemos acostumbrarnos a este tipo de cosas. La encuesta completa la encuentras en nuestras redes sociales y no olvides compartir este video, además de mirar todos los contenidos de Gluck en todas sus redes sociales.